Hola, yo soy el Dr. Mario Palermo, profesor titular consulto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión me place invitarlos a participar del curso intensivo virtual de Medicina Fetal. Ustedes saben que la Medicina Fetal involucra a todas las especialidades relacionadas con la salud materno infantil. Este curso comienza el viernes 28 a las 19 horas y luego continúa durante los próximos 4 jueves del mes de septiembre en el mismo horario. Habrá más de 50 invitados nacionales y extranjeros de alta calidad humana y académica, por lo cual los invito a inscribirse y además decirle que el curso es totalmente gratuito. De manera que espero que se puedan inscribir rápidamente. Muchas gracias.